Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35mm y como todos los viernes nos acompaña Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35mm o películas de Whoopi Wolbert, por ahí ella también aparecía o la de, ¿cómo se llama esta? la de Peter Pan, donde Robin Williams Ah, sí, Hook Hook, también ella sale como Wendy Vieja Sí, justamente Entonces, pues, gran actriz Que haya fallecido Supongo que su papel más reconocido sí es en Harry Potter, ¿no? Que era la que les enseñaba a cambiarse de formas, ¿no? Les enseñaba como pociones Y les enseñaba la transmutación Sí, justo ella, sí, me acuerdo que tenía esa parte, ¿no? Y era como de las maestras más, como de las jefas, ¿no? Y queridas, porque además creo que es de las pocas actrices no principales que salen en todas las películas Sí, el Tom, sí, está en todas las películas, por lo menos ahí, en alguna escena Y pues sí, es que triste que haya fallecido Y tuvo una carrera muy larga 89 años 89 años de ellos, del 34 Empezó en los 50 a actuar Sí, pero bueno, la verdad es que En series Pues tuvo una buena carrera por lo que se ve, ¿no? Por lo menos Creo que sí Y eso es correcto Y además ganó un Oscar Ganó un premio Oscar Por la de Mejor actriz en los mejores años de Miss Brody Y por California Suit No he visto ninguna de esas, creo Y Mejor actriz de reparto por Downtown Abbey Esa, yo nunca la he visto, pero sí sé que tuvo mucha exitosa serie en mesas Se me hace una serie más como para señoras ya grandes Sí, como mi mamá Mi mamá la ve y dice, sí, es de señoras O sea, es chisme inglés Y como para abuelitos Señoras de San Boric Pero bueno, sí Mi mamá la vio y le gustaba la serie Sí, es bastante interesante la trayectoria de esta mujer Pero pues bueno, ya Descanse en paz Maggie Smith Y pues bueno Vamos a hablar de algo que a lo mejor mucha gente pues le repele bastante Una tendencia del cine que actualmente criticamos mucho los que vemos muchas películas Es la duración Que una película ya exceda las dos horas De repente ya se vuelve muy cansado A menos que seas un director que pues claramente tienes esa tendencia Digamos Tarantino Tarantino tiene películas que ya son largas Once Upon a Time en Hollywood dura casi las tres horas Pulp Fiction, aunque no parezca, Pulp Fiction dura más de dos horas Tal vez no se sienten, pero sí Martin Scorsese Pues de mínimo su película va a durar dos horas Eso ya lo sabes Killers of the Flower Moon Creo que rasga las tres Y el lobo de Wall Street Rasga las tres también Sí, Killers of the Flower Moon Incluso no creo que duran más O si son tres No sé Dura más de tres horas Es que la verdad me dice Me hizo medio larga en ciertas partes Entonces igual nomás fue mi sensación Es una película pesada Sí, se puede sentir como que tal vez dura más Dura 3.26 3.26 Ok Porque la película sí me gustó Pero sí siento que la pudieron haber editado ahí un par de Lo más de un par de minutos Por lo menos igual una media hora Ya que la dejas en menos de tres Es posible, es posible Porque igual, o sea, Goodfellas dura más de dos horas El lobo de Wall Street dura más de dos horas Pero el día de hoy no vamos a hablar de películas de dos horas No vamos a hablar de películas de tres horas Vamos a hablar de películas donde sobrepasan La mayoría sobrepasa incluso las siete horas Y tenemos incluso una que Olivier por acá nos puso Dura 35 horas ¿Qué carajos es eso? Sí, la idea me salió porque estoy leyendo un libro de Charlie Kaufman Que es este guionista que siempre me ha gustado Y escribió un libro Una novela Y en la novela el personaje principal es un crítico de cine Que encuentra una película perdida O sea, que nadie había visto nunca De stop motion Que duraba tres meses la película Tres meses en el libro Así la menciona, ¿no? Como que la película duraba tres meses completa O sea, la tenías que ver durante tres meses Para poder el final Y además el autor tenía como una Muy estricto un horario en el que tú tenías que ver la película Y te daba como las horas en las que podías ir al baño y dormir Y ya Entonces, digo, es un concepto Siento que es como un poco crítica A este tipo de cine Como que los críticos a veces ven como algo demasiado elevado Cuando muchas veces es ridículo, ¿no? Sí, o sea ¿Qué has hecho tú en tres meses? Por lo menos en cuatrimestre En escuelas de cuatrimestre Dura la materia más o menos tres meses Pues puedes tener toda la vida Dar una materia Puedes dar una materia completa O sea, en tres meses O sea, no se me ocurre tan nada que yo he hecho en tres meses Pero Pues tres meses casi casi Es como verte una temporada completa de Game of Thrones Sin esperar toda la semana O sea, cada fin de semana ver un episodio, ¿no? Entonces, pues bueno Me emociona ir a ver cuáles eran las reales películas Que realmente existen tan longas Y me sorprendió Porque la verdad es que son películas posibles Que no hemos visto en casi todas, ¿no? O sea, alguna extra Pero en general Pues está difícil aventarte 30 horas viendo una película Es correcto La película que mencionábamos De los 35 días Es una película llamada Logistics Dirigida por Erika Mathnesson Y por Daniel Anderson Y pues es una película Como buena película mamadora Es una película europea Sí, que la verdad El concepto Tampoco se me hace tan atractivo Porque Pues se llama Logistics Porque sigue El trayecto De un producto Este Durante todo Como su viaje, ¿no? Desde Este Desde que sale de China Hasta que llega a Suecia En tiempo real O sea, en tiempo real Siguen este producto Durante todo el tiempo Que se tarda en llegar De China A Suecia Entonces, pues Digamos que Tal vez Si trabajas en Logística Puede ser que te interese O No sé Pero no es algo Que me llame mucho la atención Seguir 30 días A un producto Sí, sí Y aparte No es un producto Así como Lo que vimos la vez pasada ¿No? No es como se Transforma La creación De un cubo Rubik Estamos hablando De un podómetro El podómetro Es un instrumento Que mide La cantidad de movimientos Que hace tus caderas Sí, como un paso O sea, como para gente Que hace ejercicio Es con el que cuentan Los pasos de los relojes Y los teléfonos Y eso No sé si sea un sensor O qué Pero sí Además el producto Ni siquiera es tan atractivo Como si fuera a lo mejor Armas O algo que Podría tener un significado Más Más Adiante Pero bueno Pues Bueno, supongo que Habrá alguien Hay una película De Nicolas Cage Que empieza así Siguiendo la trayectoria De una bala Desde que Lord of War Desde que la crean Hasta que la disparan Ese me parece Más interesante ¿No? Sí Sí, güey Pero dura Tres minutos De película Sí, claro Es la intro Es la intro De Lord of War En la vida real Chances Sí tendría Un interés Más allá Pero bueno Es una película La que Yo De alguna vez Algunos alumnos En clase de fotografía Les enseñaba Les dejaba hacer Un fotorreportaje Y un chico Una vez Hizo El trayecto De cuando Tiró una envoltura De algo Hasta que llega El basurero Hasta que llega A una fábrica De reciclado Y cómo se vuelve A convertir En otra vez Un producto Y todo ese trayecto Se tardó Como dos Dos o tres semanas Eso está interesante Está más interesante Pero un podómetro Que mide los pasos Me vale Me vale más Hace poco vi Que alguien hizo eso Para hacer un reportaje Que le pusieron Un airbag De estas de Apple Para trackear A basura Para checar Si realmente Lo que Se decía Que se reciclaba Se reciclaba Y resulta que no Que terminó tirado En un basurero Igual que todo lo demás En las montañas Estas de basura Aunque lo tiró En un lugar Para reciclarse Y que según Este era maravilloso Bueno Este chico Le pagó A los de la basura Para que diario Lo dejaran acompañarlos Y pues sí Sí descubrió Que sí Los reciclaban Pero seguramente Fue uno de un millón Sí, claro Que Bueno, un trillón Seguramente O sea, ni siquiera El millón Pero bueno Si les gusta La logística O quieren ver Una película Por 35 días En IMDB La marcan Con 857 horas De duración No, no, no Qué locura O sea, qué tendrías que hacer O no hacer Para tener 35 días De voy a ver una película Porque aparte Quiero entender Que son 35 días Sin parar Sin comer Sin dormir Sí, supuestamente No cortaron Durante todo el trayecto De este podómetro De China A Suecia Que es Pues sí Es una distancia Bastante larga Pero pues Me gustaría saber Un poquito más Como nada Pero no No encontré Mucho Como entrevista O algo Pero la idea Detrás de la directora De hacer algo así Sí Suponiendo que ves Tres horas De película diarias De esto Que tardarías 105 días En terminarla O sea Tres meses y medio En terminarla Suponiendo que nada más Te avientas Tres horas diarias De esto Que de hecho Hay música Que funciona así Hay un concierto De Sigurd Rose Esta banda Que ya hemos platicado En el otro podcast Ellos hicieron Durante una gira Hace 10 años Hicieron una cámara Que además Registraba Como en tiempo real Todo el trayecto Del autobús Porque viajaron Por toda Islandia Y podías ver El autobús Incluso podías ver Cómo se detenía El autobús Cuando ellos Estaban en un concierto Y te quedabas Con la cámara ahí Pero todo el tiempo Estaba sonando Como música ambiental Para acompañar el viaje Pero los chingones Que tú veías Paisajes de Islandia Asombrosos Sí Bueno es que también Islandia es muy bonita Si tienen que mostrar Es un concepto Interesante Ellos tienen Son originales Buscan Cosas originales Pero 35 días No hay manera De ahí nos vamos A 10 días 10 días Mother Times Forever Es una película De 240 horas De la El colectivo Danés De arte Llamado Superflex Es una película Que a lo largo De 10 días Dentro de la película Habla sobre El deterioro De Stora Enzo Building Que me imagino Que es algo Como un edificio En Helsinki Y pues Cómo Cómo funciona Básicamente El deterioro De la arquitectura Otros nórdicos No sé Que tenga Algo que ver Con su Su cultura O algo así Que les guste Las películas largas O estas Ideas De grabar De grabar Edificios Un producto De uno Al otro Cosas Inanimadas Diga Sí Que viene También un poquito De este concepto Cinematográfico Que se llama El slow cinema Que por ahí Si quieren Aprender del slow cinema Sensacine Tiene un documental Que dura Una hora tal vez Y que platica La historia De cómo funciona El slow cinema Ahí seguramente Van a encontrar Avela Tarr Van a encontrar A Tarkovsky Van a encontrar Incluso aparece Jim Jarmusch Por ahí De cómo funciona El slow cinema Y pues que a final De cuentas Es una tendencia Que si existe O sea películas lentas Donde podemos ver Paisajes por minutos Enteros Donde no pasa Aparentemente nada Incluso en México Se ha hecho Slow cinema Tal vez la La película más famosa Se llama Post Tenebra Lux No dura tanto Es una película De dos horas Pero que La primera escena Que es una niña Jugando en una tormenta En un Como valle Dura Veinticinco minutos Y solamente es eso Sí Sí todo el cine De rellegadas Tal vez batallas En el cielo No tanto Pero de ahí afuera Tiene Japón El violín Entonces esas son bien El violín Son muy este El violín Creo que no sé Pero Pero si son películas Lentas Que salen A mí siempre me recuerda Mucho a Tarkovsky Porque se me hace Como el maestro De ese estilo De single Sí Que también se le conoce Como cine de apreciación También sí Sí Pero No sé O sea Eso de ese cine Dura dos Tres horas De lo mucho No voy a irte A 240 horas Como Modern Times Que el concepto Es interesante Porque Sigue en un edificio Y duran Y con efectos especiales Lo van Envejeciendo Hasta que queda Ya como para Demoler Me dio un poquito Me recordó un poco A Ghost Story Esta película También pertenece a esto Que también es slow cinema Y que también En cierta parte De la película Te muestran Esta parte Del envejecimiento De los edificios De las casas De los barrios Algo así Pues chance Sí Y es una película argentina Que está dividida en seis partes Y cada una representa un género cinematográfico distinto Interpretado por cuatro actrices distintas Sí Pues ahí el concepto Está interesante O sea Por lo menos Si lo dividen Este Siendo que es Más sencillo Poderte aventar Por partes ¿No? Hay un Algún fin de semana O días Que tengas Este Pues tiempo Para Para hacerlo Pero pues Si la marca Como una película En la completa En lugar de Una miniserie ¿No? Que es lo que ahora Se acostumbra más A las miniseries Servicios de streaming Pero él sí La Este Sí la considera una película Que sí ¿No? Seis episodios Pero que Sí se consideran película Y no tanto miniserie Y cada Y tiene Este Las mismas actrices Que son cuatro Van Haciendo cada parte Con diferentes géneros ¿Qué géneros pondrías? Si fuera Si tuvieras que escoger seis géneros ¿Cuáles te gustaría poner? Es que seis géneros Creo que cubren los principales ¿No? O sea Sería drama Terror Comedia Comedia Acción Y aventura Aventura Bélico También Incluso el de artes marciales El samurái El de superhéroes O sea Hay muchos géneros Que Que sí podrían entrar por acá Incluso el documental El musical Sí Bueno Sí Musical Sí Es que hay muchas Géneros del cine Pero pues yo creo que Se nace ¿No? Igual drama Comedia Que son como los que Te van cambiando un poco El entorno De la De la película ¿No? Claro A mí me Interesaría este ejercicio Pero por ejemplo Que lo hicieran John Carpenter Cronenberg Craven Robert Eggles M. Night Shallaman E incluso No sé Wes Craven Que cada quien contara La misma historia Pero desde su respectivo Estilo De terror Estaría interesante O sea que Estaría Estaría curioso Que todos cuenten Exactamente la misma historia Solamente con Con su respectivo estilo Eso sería una buena Una buena idea De hecho sí Porque hay donde Cada director Tiene sus propios cortos ¿No? Pero que Que sea la misma historia Contada Por distintos directores Que se me haría Que ya Ya hay un ejercicio así Que se llama Four Rooms Es una película Donde participan Tarantino Donde participan Robert Rodríguez Y no me acuerdo ¿Quién más? Y son cuatro historias Dentro del mismo Universo Que es un hotel Y cada director Cuenta una historia Distinta A su estilo Con los mismos personajes Eso te lo Eso no lo sabía Es Four Rooms Está interesante Y aparece en Bruce Willis Aparece en este Tim Roth O sea todos estos actores Fetiche de Tarantino Está muy chida Sale esta Madonna Y todo Está interesante Es una peli Curiosa Es una curiosidad No es buena De esta de la flor Aquí los géneros Que hicieron fue En el primer episodio Fue serie B Mezclaro con ciencia ficción Que fue un homenaje A la ciencia ficción De bajo presupuesto Y son unos científicos Que descubren Una sustancia peligrosa En medio del desierto Ese es el primer episodio Luego el segundo episodio Es un musical Melodrama Este Ok Que también es Stage Que es una historia Que es un triángulo amoroso Luego viene el tercero Que es thriller Y espionaje Que cuenta Una historia De espionaje Internacional Luego drama Experimental Y metacine Le ponen Sí Que es un corte Bueno Que es una parte Experimental Que abarca Filosofía Abstracta Segundo Luego el quinto episodio Es western Con drama Histórico Que habla sobre Que es como Paisajes típicos Y luego Aventura El sexto episodio Que son un grupo De mujeres Que emprenden Un viaje A través del desierto El desierto Como que parece un tema Sí Que recurrieron bastante Sí Pero está Está interesante el concepto Siento que esta Podría ser más sencilla De ver Por la parte De que está dividida En seis partes Ok Pues Podríamos buscarla Esta como que Me llamó más la atención Que la película Del Marcapasos Sí Que ese sí Me vale madres Pero bueno Rezan Rezan es una película Que dura 14 horas y media Dirigida por Peter Watkins Y que es Básicamente Un documental Sobre el armamiento Nuclear Ok Y como todos estos Movimientos de protestantes Nucleares Este no me interesaría Tanto Si fuera Así continuo Pero si está dividido En pedazos Como si fuera una serie De Netflix Chance estaría bien Pero si no tiene Pausas ni descansos No sé Creo que Llegaré a un punto Donde diría Ya Ya me aburrí Pues sí No parece Estar dividida Tampoco Pero Pues es como Una crítica Al uso De las armas Nucleares En el mundo Y para que Conozcas Todas las Las tragedias Que pueden O han causado Ya Este tipo De armas Y que Y es como Un proyecto Para Para promover La La paz Justamente Ok Pero pues sí Está 14 horas 33 Voluntos Realmente Pues no sé Yo creo que Pocas personas Pueden Lograr Ver algo así Pues imagínate Hemos tenido Clases de 6 horas Y llega un punto Que dices ya Sí 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 Es pesado ¿No? Pues imagínate Editar esta cosa Que ese es un buen punto De la parte de la edición Y yo siento Que se está perdiendo mucho Que Por sacar Productos cada vez Más largos Y más largos Y más largos Y más largos Están Olvidándose De que Parte muy importante Del cine Es la edición ¿No? Y el Poder Resumir Y poder Hacer algo Síntesis No el contar Todo Sin ningún tipo De corte Se me hace Un poco Flojo También Que justo Creo que le pasa Un poco A Peter Jackson Si ustedes ven El documental Este que sacó De los Beatles Que está en Disney Plus Dura 6 horas 7 horas Más o menos Pero no hay cortes O sea Estás viendo A Ringo Estar Como los demás Están platicando Y Ringo Estar Nada más está ahí Sentado Esperando A que los demás Ya lleguen Hay un episodio Que creo que es el 3 Donde John Lennon Llega tarde Por algo de Yoko Ono Y literal Los otros 3 Están sentados Esperándolo Y nada más Como de Pues que onda Tú Que hiciste ayer O sea Me parece Que es algo Como de No sé Yo entiendo Que Peter Jackson Quiso darle Ese sentimiento De que los vieras Como otras personas Si no como Los músicos Extravagantes Que son genios Si no que Pues también son personas Que pues están ahí Esperando Que también tienen Discusiones O que pasan Retos de aburrimiento Pues sí Se me hace Como un concepto Tipo Big Brother Como nada más Ver lo que está haciendo Aunque Big Brother Es sumamente falso Porque de todas formas Está escrito Y hay un yarn Y realmente no O sea No es real Pero Pero es un concepto Parecido Y yo siento Que para gente Que es súper 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 fan Está padre Pero Tienes que ser De verdad Bien fan O sea No nada más Que te gusten Por ahí Algunas canciones Si no Como Peter Jackson Que él sí Es súper fan De los Beatles Y por eso Hace todo este tipo De cosas Sí Tendría Tendría que Pues básicamente Valorar Qué es importante Y qué básicamente Está Está de más O sea Ver a Ringo Estar nada más Durante 10 minutos Esperando que los demás Platiquen Pues no le aporta Nada No Y en un documental Pues Pues básicamente Si lo divides En pedazos Puedes entender Un poquito más Como Como en la distribución O sea Que sí se hizo Un trabajo De edición De y de corte Por eso Existen los Directors Scott Porque hay alguien Que le dice El director Güey Esto ya es Capricho tuyo No No hay que ponerlo Sí Pues justo eso De las tareas No le editó Algunos creen Que ser editores Saber usar Premiere Da Vinci O el que sea Pero no O sea Realmente La idea Si tienes que saber Usar el programa Pero la idea De un editor No es esa No es un operador De un programa Sino más bien Es alguien que sabe Cómo contar una historia Cómo arreglar Cómo contar Cómo distribuir Todo Para que sea Interesante No aburra Llame la atención Se mantenga la atención El ritmo Que sea digerible Que sea digerible Entonces es como Armar el rompecabezas Ya de todo lo que se grabó Durante la producción Entonces Siento que ahorita Es correcto No sé por qué O los editores Son más Malos O los directores Quieren Como que le agarran Tanto pereño A sus proyectos Que no quieren cortarles nada Y ya no dejan Que ir La mano Pero sí se me hace De hecho Se dice mucho Que el director Nunca debe ser El editor En cine Y de hecho La editora O montajista Más importante De la historia Del cine Es Sally Menken Que es esta señora Que trabajó con Tarantino En muchísimas películas Y si usted Que ella falleció Y de hecho Ganó muchos Óscares Gracias a su edición Si ustedes ven Las primeras películas De Tarantino Tienen unos cortes Tan veloces Pero que le aportan Tanto a la película Nada más ven La primera secuencia La de cuando llega Travolta Y Samuel L. Jackson A la habitación A matar a estos niños El corte es tan rápido Los diálogos Son tan veloces Que parece que La secuencia dura Diez minutos Cuando en realidad Dura treinta y cinco La intro de una película Dura treinta y cinco Y no lo sientes Si justo Del talento De un buen editor El poder cortar Las escenas De manera que Las sienten No las sientan pesadas Que tengan buen ritmo Que sean interesantes Que no aburran Y siento que ahorita Están Pues fallando mucho En ese aspecto Y directores Como Scorsese O sea Inclusive el mismo Tarantino Tiene su versión De The Hateful Eight De cuatro horas Creo Si 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 es correcto Christopher Nolan También de repente Llega a pecar Un poquito O sea Oppenheimer Me pareció Algo increíble Pero ellos Lo hubieran recortado Unos veinte minutos Si hay cosas Que se pueden quitar Y que no Lo dañan O cambiar el ritmo Más bien cambiar el ritmo Tal vez no le cortaría nada Pero si le hubiera cambiado El ritmo del juicio final Con este Robert Downey Jr La película Te lleva una cúspide Brutal Cuando explota la bomba Y de repente La tercera parte Todo es como Si De hecho hay mucha gente Que justo Llegan a esa parte Ya le aburre La película Porque Yo creo que Te tiene que gustar La parte un poco De juicio Y otras cosas Para que Te siga interesado Al mismo nivel Que como iba Y a mucha gente La perdieron En ese aspecto Porque además Está en blanco y negro Y aparte Hay casos contrarios Yo podría citar Por ejemplo Ciudad de Dios Esta película brasileña Ciudad de Dios Trae un ritmo Tan acelerado Que creo que es complicado Verla en portugués Y al mismo tiempo Estar viendo la acción O sea O lees O ves lo que está pasando Porque todo es frenético Cámara en mano Ves pasillos De las favelas Rapidísimo Ves mucha violencia Entonces Creo que es una película Que pasa lo contrario La edición es tan veloz Que incluso Como que hasta Se traiciona un poquito Sí Yo la primera vez Que recuerdo Ese tipo de edición Fue con El Racking por un sueño Porque Es como un estilo Muy de Finales de los 90 A principios de los 2000 Donde metieron Muchas técnicas De video musical De televisión Que son cortes Más rápidos Inserts Elipsis rapidísimas Que En mi caso De este tipo de películas Creo que sí funciona O Fight Love Tiene una estética Muy parecida De edición Más frenética Que yo la prefiero La verdad La edición Y entrar A menos que sea Algo Ok Pero si estás dejando Si te empiezas Aburrir rápido Con algo Yo creo que ya es Porque debieron Haberle editado Exactamente Y normalmente El pecado Es que te aburres En el primer acto Y mucha gente Quita las películas Desde el primer acto Porque Pues el primer acto Es el que debe impactar Y le pasa mucho Por ejemplo A las series Yo tengo chicos Que de repente Me dicen Nunca terminé Lo Soprano Nunca terminé Breaking Bad Porque desde la primera O Succession Porque la primera temporada Dije Wey Que aburrido está Y de hecho Si ustedes ven Esas tres series Y superan La primera temporada Lo que sigue Es así Rápido Frenético Interesante Pero la primera temporada Si Si es difícil Porque pues Ese tipo de series Lo que hacen En su primera temporada Es plantear El universo Plantear El dilema Y ya todo El resto Es desarrollar Desarrollar Si es que ya están hechas Como son series Ya ves Están hechas Para otro tipo De público Justo ayer Estaba platicando De que ahora En TikTok Ponen El video Doble O sea Te ponen A la persona Hablando Y abajo Te ponen Un gameplay O Gente cortando De esta arena Rara O Que porque ahora Los chavos Tienen tan poca atención Que te aburren Inclusive De ver Una sola imagen Entonces cuando les ponen Dos Se concentran más Se me hace Increíble No entiendo ¿Te acuerdas Que tú y yo fuimos A un curso Alguna vez Que dijeron Que un adolescente Tiene un lapsus De atención De siete minutos Y eso A mí ahorita Se me hace muchísimo Yo creo que ya Llegan ni al minuto Y eso Fuimos a ese curso Hace cinco años A lo mejor Seguramente ahorita Las técnicas De educación Lo que tienes que hacer Es no poner texto Y pon videos Pon TikTok Pon shorts Pon Escribe en el pizarrón Dibuja Porque si los pierdes En el primer Lapsus De la clase Se van Ahora imagínate Una película O sea ¿Cómo empieza Por ejemplo Endgame Endgame empieza Con Tony Stark Que está en el espacio Y lo rescatan Entonces es un Conflicto aislado Pero que empieza De una manera rápida Todas las películas De superhéroes La idea es que Al principio Empiece rápido Si te fijas Deadpool y Wolverine Empiezan rápido Con el baile De NSYNC Entonces captas La tensión Pero todo es rápido Esas ya son Más pensadas Para el público Joven De ahorita Y Breaking Bad Son series más Para adultos Que supongo Que por eso Tampoco Le metes A un estilo Tan juvenil Y si entiendo Que los chavos Más jóvenes Lo encuentren Aburrido Porque si Ya están acostumbrados A que todos son Segundos Y ya pasaban A lo siguiente Y además Ni siquiera lo ven Están viendo El TikTok Y además Hablando con El compañero Y tienen la cosa Otra cosa En un lado Y son como Dory Me acuerdo Como la de Si Yo lo que les digo Es porque Estás en clase Y traes un audífono Pegado En clase ¿Qué estás haciendo? O yo los veo Luego platicando Este podcast Ya se convirtió En el podcast De los viejos Así que ¿Por qué vas Con tus cuates En el receso Platicando Pero traes el audífono? Sí ¿Qué estás haciendo? Es que estoy Escuchando música Pero estás platicando Con tus amigos Mientras ven TikTok O sea Es extraño O sea Porque si tú Vienes a mi casa Y yo pongo La música De fondo Un poquito fuerte Hasta le bajo Porque de repente Te deje de poner Atención No me imagino Una plática Donde traigan Los dos audífonos Puestos Y está escuchando Música Mientras estoy Platicando contigo Sí Pues por ese sentido Que ya llegaron Al punto Que en TikTok Ya no has visto Yo a mí Me sorprendió Ver Me enteré Y chica Ya están Dos videos Es muy muy raro Qué cosas De hecho Esa tendencia Me imagino Que viene como De Twitch De esta gente Que está con su cámara Y al mismo tiempo Está jugando videojuegos Y pone el gameplay Para que estés Con las dos cosas Sí yo creo Que es algo así Que ya la atención Necesitan dividirla Para concentrarse En algo que es muy raro Pero bueno Exacto Digo yo le bajo Al radio O al estéreo Del coche Cuando me voy A estacionar Porque soy un idiota Y no puedo Poner atención En dos cosas Pero bueno Out 1 13 horas Jacques Ribet Es una película Francesa Que nos habla Sobre grupos Teatrales de París Que ensayan Algunas obras De teatro Y que pues Nos habla justamente De este teatro Emblemático De los años 70 En Francia Sí pues que Los franceses Siempre han tenido Como esta tendencia La experimentación El cine francés Tiene esta parte Y les gusta mucho Además el realismo Y como el cinema Merite Godard Tufo Y estos directores Que querían hacer Un cine Que representara Más la realidad Y empezaron a hacerlo Tipo documental ¿No? O sea como Una mezcla Era Documentaries Como si fuera real Pero actuado Bastante improvisado Este cámara en mano Con cámaras Que apenas empezaban A surgir Las cámaras portátil De 16 milímetros 8 milímetros Exacto Y pues supongo Que de ahí viene Como este gusto Para hacer Este Pues cine Más experimental Y En este caso Pues llevar la realidad Algo más extremo Que es grabar Bueno Tener un producto De 12 horas 55 minutos Sí además Pues todo esto Viene de este Movimiento Que mencionabas De Francia Que es la Novel Back Que son todos Estos movimientos Como dices ¿No? O sea Películas Donde representan Algo que sí Te puede pasar Donde puedas Sentir identificado Otro representante Importante De un cine Que es algo así Digo No hace películas De 13 horas Pero si Su cine es pesado Sigmar Berman Tú ves Por ejemplo El séptimo sello Es una película Que es tan interesante Que no sientes Tanto La duración Pero tú ves Historia de un matrimonio Es una película De 3 horas Donde literalmente Ves A dos A una pareja Pues como se va Disolviendo el matrimonio Que incluso HBO tuvo que hacer Una miniserie Con Jessica Chastain Y Oscar Isaac Dividida en 6 episodios Sí Pues es que Contaron la historia Así a veces Es mejor Que a veces Bueno yo no la he visto Pero te dice que está buena ¿No? La serie o la película? La serie No las dos Las dos Yo ya he visto la película Y nunca he visto la serie Pero hay veces La serie es buena Pero creo que es difícil de ver Si estás casado Y la ves con tu pareja Creo que es una experiencia Que tienes que ver solo Mi punto es que a veces No sé Si estiras 3 horas A 10 horas De una serie No siempre Ayuda ¿No? Porque Nada más como que Justamente Estás Por extenderte Puedes llegar a A meter paja O aburrir O a Querer extender la historia Solo por extenderla Y ya se vuelve Incongruente O es cuando siento Que muchas series Ya pierden El hilo que llevaban bien Cuando ya la quieran Extender Demasiado ¿No? Sí O pierdes Pierdes incluso hasta El valor de algún personaje Que ahorita tengo muy fresco Friends Hay personajes que de repente Desaparecieron ya Y nadie volvió a hablar de ellos Porque la serie Se extendió tanto Que Empezaron a preocuparse Por otras cosas Salvo porque Matar cabos ¿No? Atar cabos Sí Justamente Y eso les pasa Cuando tienen éxito Cuando un producto Tiene éxito Pues los del dinero Los obligan a extenderlo Para seguir ganando Y ganando Y muchas veces Terminan Arruinando algo Que estaba bien Exacto A partir de aquí Nos vamos a ir con películas Que ya duran menos de 10 horas Que digo 10 horas Sigue siendo un chingo O sea No es tan fácil Shoah 1985 9 horas y media De Claude Lanz Lanzman Otra vez es un documental Pero este es un documental Sobre el holocausto Que entrevista Supervivientes Perpetadores O testigos Y que Este no se oye tan mal Porque de hecho Ahorita Netflix acaba de sacar Un documental Que se llama Creo que El origen del mal Si no me equivoco Que habla sobre El holocausto Y la segunda guerra mundial Pero siempre visto Desde el punto de vista La redundancia De Hitler Y está Muy bueno Sí Sí suena interesante Pero Cuando te lo cuentan Como una miniserie Y eso pues Sí es más fácil Verlo Ya te echas un episodio Ahí cada que tengas En oportunidades Y este sí está pensado Como un documental Continuo Y que la misma duración El director Lo pensó Como una forma De Como Aumentar el drama De lo que pasó En esta parte Del holocausto Y son Entrevistas Con Victim De lo que sucedió La verdad Bueno A mí El tema del holocausto Ya me agotó Siento que Ya está demasiado Escritorio Esta es del 85 Entonces Todavía no Y además Estaba leyendo Que esta película Es la inspiración Principal de Steven Spielberg Para hacer la lista De Schindler Sí Pero Imagínate Aventarte nueve horas De Historias así De Que Se me imagina Que todas son dramáticas Nadie debe haber tenido Experiencia positiva Entonces O sea Para Para ver esta película Un día Te tienes que parar A las 10 de la mañana Y la terminarías A las 7 y media De la noche Sin ir al baño Sin pararte a comer O sea Literalmente Te compras un pato Te compras una pizza Para 7 9 horas Y sin parar Y en un día La puedes lograr Pero Digo No No ha de ser tan fácil Son 9 horas De historias tristes O sea Yo siento que Es terminar todo Agotado Deprimido No sé Sí Totalmente Drenado Pero bueno Tai Chi Q West of the Trucks 2003 9 horas De Wang Bing Es un documental Chino Que habla Sobre la vida Industrial En la ciudad De Xinjiang Y como Sus trabajadores Lirian con los Colapsos Económicos Y Bueno Este es un documental Que pues igual Como el del marcapasos A lo mejor Está orientado A cierto tipo De gente Pues sí Es una Crítica De la Industria China Y de como Impacta mucho En la vida De los Trabajadores Y como Tienen que Pues dedicar Su vida Al 100% Casi al trabajo A esta vida Que los explota Bastante En este tipo De fábricas Y empresas De Chinas En este caso Que pasa en todo el mundo Pero China También es conocido Por ser un país Donde se explota Bastante A los trabajadores Quisieron hacer Esta crítica A la vida industrial Y a como Los trabajadores Pueden Sufrir De bastantes Abusos Laborales Pero otra vez La longitud ¿Por qué 9 horas? Puedes contar Esto En una longitud Más normal Si 9 horas Pues digo O sea Es básicamente Un horario laboral De una persona Sin trabajar Echarse un documental 9 horas Sobre La industria china No No sé si sea Lo más atractivo Digo La que sigue Puede que sea Un poquito más atractiva Se llama Melancoría 2016 Es una película De 7 horas Y media De Love Dias Es una película Filipina Que habla Sobre como ciertos Personajes Dentro de su universo Luchan contra Esto que es La melancolía El sufrimiento O el duelo Que este me parece Más interesante Porque Si alguien no sabe De donde viene La melancolía Nada más Aclarar No es la melancolía De Lars von Trier Esa es otra cosa La melancolía Viene de la edad media Y de lo que hablaba Es que Los monjes Cuando Estaban en el Shabbat En los sábados Que es el día Que se le destinaba A Dios O al guardarse Si no Hacían sus tareas Y se quedaban dormidos Se creía Que venían Unos demonios Como unos duendes Y te depositaban Una especie De polvo Que se convertía En bilis negra Y eso es lo que Esa bilis negra Es lo que te hacía sentir Como triste Como melancólico Y se consideraba Como un No como un pecado Sino como una falta De motivación Para hacer tus labores Y de ahí viene La idea De la melancolía Es un concepto Interesante Como un La melancolía Como un Pues no es una cosa Que sería Como una Como un estado De ánimo Pero Que tampoco es triste No estás triste Estás Como Anhelando Si A mi la melancolía Me gusta Algo que tal vez Como que No se Es un estado En el que tiendo a estar Pero como la describirías Como te sientes Porque no estás triste Y no estás de acuerdo Alguna vez No recuerdo en donde Lo leí Que era Como el gusto De estar triste Que la melancolía Es el gusto De estar triste O el disfrutar De la tristeza Ok No me acuerdo en donde Lo leí Se me hizo una buena Descripción Ok Yo creo que Esta está más interesante Digo Siete horas Ya no está tan grave Digo Un Super Bowl Dura más o menos Cinco horas Si claro Son eventos Bien largos De niño Yo me creo que Me hacían Interminables Porque mi papá Los veía Y me ponía con él Y decía Ya vamos todo el día aquí Pues el que La última vez Cuando viniste Duró seis horas Si es bastante Bastante Largo Igual que las ceremonias Como los Oscars Antes Ahorita Redujeron ya un poco Pero eran bien A tres Creo que dura Tres horas Los Oscars Es que también Si le agregas Anuncio De televisión Entonces se vuelve Insoportable Y la alfombra roja Si se vuelve Insoportable A veces Si y además Pues si tienes A Jimmy Fallon O a Jim Kimmel Diciendo pendejadas Pues Prefiero ver Una película De siete horas De gente triste La neta Que ver a Jimmy Kimmel Este Pero bueno Vámonos con la más famosa De siete horas De la historia Tal vez la única Muy conocida De esta lista A mí me gusta mucho Esta peli Pero si admito La primera vez Que la vi Estuve a dos De quitarla Porque No entendía Que carajo Se supone Que tenía que estar Viendo Satan Tango 1994 Película y obra Maestra De el gran Belatar Uno de los Grandes exponentes Del slow motion Cinema O del cine De apreciación Junto con Tarkovsky Y esta película Es una película Húngara Que nos narra Una misma situación En un pueblo Rural Pero desde Diferentes puntos De vista Y estamos Ambientados Pues en este Pueblo Ya post Caída del comunismo Después de la URSS Sí También es No sé Entiendo la parte Del Como de querer ser Muy ¿Qué será? O sea De no cortar Tu historia Para que se quede Como la escribiste Y que sea algo Como fiel ¿No? A lo que pensó El director Pero igual Siento que puedes Contar esta historia Como el efecto Rashomon López Supongo que Más o menos Viene de ahí ¿No? El contar La misma historia De distintos puntos De vista Sin aventarte Tanta longitud ¿No? No sé Es que Y más Si vas a contar Una historia De un pueblo En un lugar No muy conocido De Hungría Además En blanco Y negro Siempre está lloviendo Toda la película Está lloviendo Entonces todavía Le sientes más El peso Y hay escenas Que duran Una eternidad Digo Si son amantes De gatos O animales Y no soportan Tratamientos malos No la ven Hay una peli Hay una escena Donde una niña Maltrata a un gato Treinta y siete minutos Sin cortes Y cámara fija De cómo juega Con él Pero tú sabes Que lo está lastimando Sí Es como Un Un Como Todavía Llevar un poquito más Lo que hizo Este En Irreversible ¿No? Con la escena De la De la violación A Moneda Gaspar Noe Gaspar Noe Gaspar Noe Este Que ¿En qué año Es Irreversible? También es 97 No es en 2002 Entonces más bien Igual Gaspar Noe Se inspiró un poco En Satán Tango ¿No? En este Porque cuando tú Dejas una imagen Fija Por mucho tiempo De algo duro Pues sí puedes causar La incomodidad O a lo mejor Le das más realismo A las cosas ¿No? Que es lo que mucha gente Le incomodó De esa escena De Irreversible ¿No? Que es como De esa A lo mejor De sentirse Como cine Como ficción Y se vuelve algo Más realista Y eso te incomoda Yo siento que es lo que Buscaban ¿No? Como Sí La porno De generar un poquito De esta parte De Porno Violencia Y de Que se vea más crudo ¿No? Y yo siento que En el caso de Irreversible Sí lo logra Pero también aliena Mucha gente ¿No? Que tú no quieres No quieres ver eso Sí es que El problema de Irreversible Ahí Que mucha gente critica Que me parece una crítica Muy acertada Es que te la deja fija Para que tú veas algo Que no puedes solucionar Tú no puedes hacer nada Exacto no puedes Eres un espectador Solo estás ahí Viendo y viendo y viendo Sí Eso también puede ser ¿No? Que te puede generar Un poco de impotencia De que realmente Pues no La situación Aunque no sea algo real Pues sí lo estás sintiendo así Y yo me imagino Que para una mujer Debe ser todavía más Mucho más incómodo Ver algo así ¿No? Me imagino Sí Además Gaspar Noé Ahí pidió Que todos Se salieran del set Y solo estaba él Mónica Bellucci Y el actor O sea Era algo que además Seguramente Íntimamente Ha de haber sido Digo Tienes música Extradiegética Solo la escucha El espectador Pero ahí Pues no había música Entonces era Pues nada más Gaspar Noé Viendo Una actuación Claro Pero pues no Debería ser tampoco Tan Satisfactorio Pues no Debería ser incómodo Aunque lo logra Es de las secuencias Que se recuerda más De esa película Y en el caso De Satan Tango Pues tiene Este estilo También Más Que quiso Como Exagerar La crudeza De las circunstancias Y pues la duración Es parte De Pero pues igual Critico un poco Esa parte Así se puede Hacer de una manera Más Sencilla Para el espectador Porque si tú Creas Una obra De arte Que la puede ver Muy pocas personas Por lo demandante Que es ¿No? El sentarte Siete horas A ver algo Pues tal vez No estás Comunicándote De la mejor manera ¿No? Si a lo mejor Te van a ver Un nicho Muy pequeño Sí Digo Esta película Es de culto O sea Está dentro De las películas Más importantes De la historia Pero sí Como bien dice Olivier No es una película No es accesible La pueden ver En YouTube Si se la quieren aventar Y hay un video De un güey Un chico Que está estudiando cine Que la ve Y pone un timelapse Acelerado El timelapse Dura como 14 segundos Pero está a una velocidad Brutal Y se ve como Se mueve Se cambia Se acuesta Y tú eso A verla Se para al baño Regresa O sea No puede solo estar así Fijo sin moverse O sea Sería imposible No Y más en estos tiempos ¿No? Que hablábamos De que tenemos Poco Pocca tensión ¿No? Sí Pero todavía está Más difícil Para Aventártela Pero la película Está muy bien hecha Está muy bonita La fotografía Está muy padre O sea Es una película Bastante bien hecha Pero si Necesitas Yo creo Una personalidad especial Para aventarte algo A tan largo Exacto Y bueno La madre De todo este Género cinematográfico Que es el slow cinema Pues sin duda Es una película De 1927 Napoleón Una película Que dura Cinco horas y media Pero esa es En su versión Restaurada Recordemos Que gran parte De ese primer cine Pues se perdió Entonces puede Que haya todavía Escenas que se hayan perdido Es de Abel Gans Y pues es una película Que además Tiene otro reto importante Salvo la duración Es muda Sí Es cine muda Pero Tiene una técnica importante Es la primer película De la historia Que hace la pantalla triple Como si fuera un panfleto En donde te divide Diferentes momentos Dentro de la misma Temporalidad Y es la primer película De la historia Que hace cámara En movimiento Que no son planos fijos Sí Es que también Pues es de 1927 Y entonces es una época Donde el cine Era joven El cine empieza En 1895 Ya había pasado Cierto tiempo Pero apenas Estaban desarrollando Técnicas de edición De narrativa De todo Entonces pues Muchas películas Eran súper innovadoras Porque sacaban Técnicas nuevas Y en este caso Pues sí Por ejemplo Eso de hacer El split screen Que decías Ahorita es súper sencillo Pero en esa época Tenías que recortar Súperponer Hacer todo manual Artesanal Con pegamento Literalmente Entonces sí Súper innovador Hacer algo así Y además De inventarte Cinco horas y media Cuando los carretes En esa época Me parece que eran De ocho minutos O cosas así Entonces ¿Cuántos carretes Eso son? Está impresionante Toda esa parte De técnica De lograr hacer algo así Digo más Los sets Los vestuarios Para esa época Pues sí es importante ¿No? Pero Y además Primer película épica Además Primera película Sí Que cuenta la historia De un guerrero Así que tiene ya más Como digamos Efectos En ese estilo Y que ahora A Ridley Scott Le quiso hacer competencia ¿No? Igual con Napoleón Igual que duran Cuatro horas de cacho Creo Pero no No, no, no No les llega Ni tantito El único esbozo El único esbozo Que tenemos De algo así Era el de Stanley Kubrick Stanley Kubrick Iba a hacer Esta restauración De Napoleón Pero digo Adaptada Su guión Ahorita no tiene Steven Spielberg Él es el dueño Del guión Que también quería Rescatar esta obra Pero A Stanley Kubrick Lo que le pasó Es que ningún estudio Quiso aventarse Una película Que además Duraba cinco horas Y que era Una producción De extras Y de escenarios Ridícula Que de hecho Ya lo había hecho Kubrick Si ustedes ven Paths of Glory Por ejemplo La cantidad De extras Que usó Esa película Creo que Sobrepasaba Los diez mil Barry Lyndon También tiene un montón Barry Lyndon También Es que imagínate Además con Kubrick Siendo el tipo Perfeccionista Mala onda Algo en Tiempo Así De haber sido Bien empezado También Que lo más cercano Que hizo Fue Espartaco También Sí Muy larga Películas Largas Largas Pues Kubrick Tampoco Era un parte Que editaba Para la época Tenía películas Bien largas También Sí Creo que su película Más corta Es The Killing Creo que no llega Ni a las dos horas Pero La naranja mecánica El resplandor 2001 Ah no es cierto Su película más corta Es Doctor Strange Love Sí Dura una hora y media Y es Y va así Va rapidísimo Te lo avientas Rapidísimo Es muy sencillo Era lo normal Hora y media Por mucho tiempo Era la longitud Normal Pero tú Tú ponías O sea Cuando éramos niños Tú ponías el 5 Y ninguna película Llegaba a las dos horas Con comer Casi ninguna Ah pero cortada Sin cortar Perdón Casi ninguna Salvo cuando llega James Cameron Y ese Titanic Que mucha gente decía Que era la película Más larga Que había visto En su vida Es que La ponen En la tele Con comerciales Cada 10 minutos O menos Y una peli ¿Cuánto dura? Dos horas y media La última versión Así la La oficial Sí Algo así No sé Es larguísimo Ay güey Tres horas Catorce minutos Sí Por eso te digo Yo la recordaba Que era mucho más larga Sí Tres horas Catorce Con razón Sí Te digo Era Y según yo No pasaban en la tele La versión No Le cortaban algunas cosas Y sí O sea Tres horas Catorce Más comerciales Pues sí te daban Te llevas unas Cinco Cuatro horas Y cacho Sí 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 Fácil Entonces Pues bueno El slow cinema Pues es una tendencia Que se ha visto mucho En el cine experimental Pero también hay películas Hollywoodenses Que hacen este experimento Una es Cleopatra Esta película Donde sale Elizabeth Taylor Donde ella se consolidó Como una de las actrices Más importantes De este Hollywood De la Edad Dorada Cuatro horas y media Eh Due un poquito más Que el irlandés De hecho ahí la comparan Un poco Que el irlandés Es la película más larga Por ejemplo Que ha estrenado Netflix Y es la película más larga De Martin Scorsese Eh Hamlet De Kenneth Braham Eh Que también es famosa Dura cuatro horas Y lo que el viento Se llevó Dura tres horas Cincuenta y ocho O sea Dura cuatro horas Sí Esa por mucho tiempo Fue de las más largas ¿No? Que yo me acuerdo Sí Que recuerdo por lo menos El Lo que el viento Se llevó Y tienen la justificación De que está basada En una novela Que Un ladrillo Adaptar a veces Ese tipo de novelas Pues sí te da Ese tipo de longitudes ¿No? O en el caso Ah Pero puedes Puedes resumir También It La de Stephen Eh Perfect Sí También es un librote Es una Es Pero la miniserie Está resumida Creo que en una hora y cuarenta Sí 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 se puede Claro que sí Nada más que También a veces Es complicado ¿No? Porque los fans Se ponen locos O Por Cortes Algunas partes Que consideran importantes O alargues Incluso Que es el caso del Hobbit El Hobbit de Peter Jackson El libro es Es de niños Incluso era para niños El libro es un libro normal Y no es muy grande Tiene unas no sé Doscientos páginas Y se aventó tres películas Y se aventó tres películas Y son doce horas Eso sí estuvo Ahí sí Lo alargó innecesariamente ¿No? La verdad A mí sí me gusta Pero sí siento que está muy alargada Y en cambio Las novenas Normales Algunos critican Que quita Y algunas partes Pero yo siento que La verdad es que Lo hizo bien Para la longitud Del material que tenía Exactamente Entonces pues bueno Quisimos hacer este pequeño especial De algunas películas Que son consideradas Las más largas De la historia Y que pues obviamente Equivale a un reto De atención De paciencia A verlas Ninguna de estas películas Es amable Digo Satan Tango Que es la más famosona No es amable Es una película lenta 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 Y que pues otra barrera Pues es el idioma Está en húngaro Y Napoleón Pues su barrera más importante Pues es muda Sí La verdad es que el cine Mudo Cuesta ¿No? Y más ahorita Esa pues por la vez Está en YouTube Si la quieren ver Ahí anda Ya son del dominio público Ya se pueden ver También Satan Tango También están en YouTube Ahí la pueden ver en YouTube Y Solo que Solamente está en húngaro O en inglés Satan Tango Pues bueno La verdad es que verla En su idioma original A mí siempre me ha parecido A lo mejor Para el cine en general ¿No? Sí Me refiero a los subtítulos Solo están O en húngaro O en inglés Ah ok Yo pensé que doblada O algo así No No Bueno que la verdad Ahorita ya con estas cosas De inteligencia artificial Probablemente ya se pueda hacer Subtítulos mucho más rápido ¿No? En otros idiomas Así es Así que pues bueno Si se quieren aventar La historia del marcapasos De cómo Va de un lado a otro Pues nada más hagan en su agenda Un pequeño hueco De 35 días Sin parar Obvio sin parar Para pues aventarse esta película Y pues ya A ver si les gusta A veces como estos países nórdicos Son Pues tienen un estilo Un nivel de vida Tan alto Por eso Agarran proyectos así Como que se aburran Y dicen Bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues gárame tú esto Un mes ¿Ven? Sí digo que tampoco Es la producción más A nivel producción La más larga La más larga Yo creería que debería ser Boyhus Ah que duró 12 años Una cosa así ¿No? 12 años Con los mismos actores Donde firmaron un contrato De que no podían El chico no podía Hacerse tatuajes No podía Tenían que tener un Cuidado Un seguro de vida Muy importante Para que no se fueran A accidentar O a tener alguna Deformación O lo que sea Sí la verdad Es mucha dedicación Hola Bueno es que ese director Le gusta ese tipo de De cosas ¿No? Igual la trilogía de Before también Hace algo similar 18 años 18 años Que ahí sí cambian los actores Pues porque Envejeces ¿No? No puedes hacer mucho Pero También ¿No? Le gustan los proyectos Así Largos En cuanto a tiempo Que toma El grabar Y que cambie la gente Y cree que Pero a mí Por ejemplo El Blue Hood Se me hizo interesante Aunque Todo el tiempo Yo sentía como una tensión De que iba a pasar Algo que nunca pasa ¿No? Así como de Ya se va a morir el chico Y a él le va a pasar algo Sí Te mantiene Muy estresado Y Y tal vez no recompensa La paciencia ¿No? O el estrés Sí O el ojo Yo porque estoy como Acostumbrado a ver Cosas trágicas Yo esperaba todo el tiempo Que algo trágico pasara Y pues realmente no Como tal ¿No? Pero Es un buen ejercicio Pero bueno No sé La verdad El valor de las historias Excesivamente largas Como Pues como Obres de arte Si tu finalidad Es comunicar ¿No? Si nada más es hacerla Porque la hiciste Y es un proyecto Que te gusta Y todo Está bien Sí Solo pues El nicho Al que vas a llegar Es Ridículamente ¿Cuánta gente Habrá visto Satán Tan como No sé Un millón de personas En todo el mundo O ya es mucho Y gasto Bueno Las siete horas Sí Sí Corrido Yo la he visto en pedazos Nunca me ha aventado Las siete horas Jamás 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 La he visto dos veces Y jamás me la he aventado De corrido Porque no tengo tiempo Para hacer eso Pero hay películas Muy muy famosas Que duran mucho Y hay gente Que te aseguro Que las ve sin problema El bueno El malo Y el feo Dura casi tres horas Pero te la avientas Porque va así El lobo de Wall Street Yo creo Yo creo que es la película De tres horas Más rápida de la historia Es que esa también Tiene un estilo de edición Bastante dinámico Sí Y Leonardo Te lo hace Además Es tan chistoso Te cae tan bien Y lo que le pasa Es tan tonto Que la escena Que decías La vez pasada La del coche Dura 27 minutos ¿Te has dado cuenta? No, no sabía Que era Y no se siente Y no parece Pues no Porque te da mucha risa Son 27 minutos A los que estás riendo Exacto Entonces Pues bueno Ahora sí que bajó Su tiempo Y su riesgo Ver películas tan largas Gracias por escucharnos Otro viernes aquí En 35 milímetros Oliver Muchas muchas gracias Muchas gracias a ti Ismael Como siempre Y no se olviden De escuchar Nuestro producto de música Sonidos en el aire Así es Nos vemos El siguiente viernes Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!